Tarde fatal en una colonia de vacaciones. Una niña de tres años murió ahogada y detuvieron a dos profesores. El hecho ocurrió en la tarde de este martes en un club deportivo de la ciudad de Resistencia. En la tarde de este martes, alrededor de las 18, efectivos policiales de la comisaría decimotercera tomaron conocimiento acerca de una menor de tres años que se ahogó mientras estaba en una jornada de pileta. El hecho ocurrió en un establecimiento deportivo ubicado en Avenida Sarmiento al 4000, en la ciudad de Resistencia. Al llegar el móvil policial la niña ya había sido trasladada al Centro de Salud de Villa Río Negro. La infante recibió reanimación cardiopulmonar, pero no respondió a los estímulos y una médica del perrando que llegó al lugar, determinó el fallecimiento de la pequeña. En el acto tomó acción la Fiscalía de Investigación Penal N. Grado 2 en turno, la cual dispuso que los profesores de 32 y 26 años sean detenidos bajo la causa, supuesto homicidio culposo, por otro lado, ordenó que el Gabinete Científico del Poder Judicial realice las pericias en el predio donde sucedieron los hechos.